Como andamos ahora, fuerza y poder y alcance para todos, vamos a ver el tema muy rápidamente ahorita, que ya se está yendo, y haz de cuenta como que es mayonesa esta cosa, que se realiza y se van y se acaba, entonces el tema hoy prácticamente es el otro lado del bullying va a la inversa, tenemos el lado bueno del bullying y otras cosas que les creen insomnio, pero ahora vamos a ver, que está pasando con ese factor determinante que ataca y llega a la gente, los que dan el bullying porque lo dan y para que y porque hay tantas importancias que están pasando en la vida y todo eso, porque se está dando esto va, y tu que estás consciente y que me estás viendo ahí en la pantalla va, de que tipo de persona eres, de los que bulean o de los que dan bullying, cuidado va, yo quisiera no estar con los que dan bullying va, porque esos tienen más problemas en la vida va, pueden ser que tengan problemas escolares, en la familia, en el círculo, en el círculo, familiar, con sus padres, con sus hermanos, con sus hermanos, con sus parientes, y puede ser que en la primaria, en el círculo de amigos se comporten bien, y en otra parte si ya se comporten diferente, hay gente que es así, que cuando salen del hogar se sienten diferentes, pero sienten que cuando llegan a su casa a vivir, a pasar de estar ahí, como que es un infierno, eso porque su círculo de vida está mal, entonces, todos esos personas que están haciendo esa sal, son gente que dan el bullying, porque son así, porque los se sienten satisfechos cuando hacen eso, y se queden mayores por ese aspecto, vamos a tener una conclusión más precisa y exacta de lo que se comporten, para que el que avanza positivamente pondrá a llegar, a lograr cosas grandiosas,ера ideas, demonstrate ideas, crear ideas con palabras célebres adiós y lograrás éxito. y que avanza podrá obtener mejores beneficios que el que se quede atrás, aunque el que se quede atrás muchas veces observa para todos lados y analiza las situaciones, no siempre el que va enfrente gana a la vez que se quede atrás, porque siempre, siempre y se quede el último día mejor, pero usar esta cadena de risas no se casacaba, es una cadena larguísima que nunca se va a terminar, entonces nos vamos y nos despedimos con una falacia o con un sufran, de todo, no por amanecer más temprano te puede ir mejor, no por levantarte tan, no por ser, no por lograr éxitos en la vida, te crees mayor o ser, algo así, el tema de hoy, ese se llama, ese se llama, así se llama, este, ¿cómo se llamaba? Este, el lado bueno, no sé, el bullying, el, el, el lado, el, el lado, el, el lado, el, el, el lado, el lado, ¿cómo era el tema? Ya se me olvidaba, caray, no, 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 tenemos que guardarme ahorita, no, porque estamos, ¿cómo se me va a olvidar? Ya ves que estoy interactuando y estoy llegando a una conclusión de que me está, me está dando el bullying a mí mismo, yo mismo, ¿verdad? porque se me está me olvidando y se, o sea, sé que tengo la respuesta aquí en mi boca y prácticamente estoy arrojando un dato como si estuviera dándome yo un bullying a mí mismo, ¿verdad? Eso puede pasar, ¿verdad? Porque muchas veces se te van las ideas, aquí las tienes, ¿verdad? Prácticamente se me hace, se va, o sea, el tema de hoy que estamos hablando ahorita es el otro lado del bullying, ¿verdad? A la inversa, el lado, el lado del bullying a la inversa, se llamaba el tema así, así lo tenía, no, es que ya ves, que muchas veces interactuamos entre la gente y uno mismo, pues las, no se pone en uno nervioso realmente, ¿verdad? Simplemente, te da la idea, pero aquí la tienes, ¿verdad? Ocupas relajante y pensar, pues, no positivamente, nada, no más simplemente la idea de cuál, porque es un fundamento que tú traes en la cabeza y tienes que lograrlo. Este, yo me desdí del tema, pero el tema sería ese que estamos hablando ahora. La gente es negativamente, que es prácticamente negativa también, la gente que da bullying, a los, a los bulleados, son prácticamente negativas y son factores que pueden determinar, pues, ¿cómo te dirá?, cómo viven en su familia, cómo lo tratan, cómo son sus padres, eh, y por ejemplo, también, quieren tener algo y no lo tienen, bueno, son muy factores que pueden ser, ¿verdad? Y, pues, eso es de todo, ¿verdad?, pero ahí estamos echándole ganas y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Eh, oye, volván aquí, las películas mexicanas son buenas, hay que analizarlas y que verlas, ¿verdad? Y, pues, la música, el rock, el, todo eso es bueno, ¿verdad? Yo he hecho una canción, como cantando, viendo la película, ¿verdad?, de todo el infante, ¿verdad?, el vagabundo, escuela de vagabundo, es como que se llama algo así, voy a la comunidad para la próxima y, pues, recuerda siempre hacer, hacer algo, ¿verdad?, recuerda siempre hacer algo y tiene una frase para, para todo, ¿verdad?, una frase, ¿verdad?, y, pues, la próxima, ¿verdad?, el que avance y prospera, tendrá más, eh, sostén, 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 el que avance y obtenga capacidades, logrará seguir avanzando más, ¿verdad?, el que avance y logra prosperidad, se logra avanzando más, ¿verdad?, ahí estamos y nos vamos a la próxima, a la próxima.